Hola, hoy estamos en una nueva entrevista de Atlántico TV y en esta ocasión estamos con Pablo Campos, que es coorganizador de las jornadas Proctec del sector inmobiliario en Vigo, que acaban de ser esta semana y han sido todo un éxito, y también miembro del grupo Metro Cuadrado. Eres un experto en el sector inmobiliario en el que llevas muchos años. ¿Qué tal resultaron las jornadas? ¿Qué balance se puede hacer de estas sextas jornadas de Proctec? Un poco sobre propiedad y tecnología. Bueno, primero, muchísimas gracias por haber contado con nosotros. Estoy muy contento de estar aquí en Atlántico para hacer una valoración un poquito de cómo fueron las cosas. Estamos tremendamente satisfechos, la verdad. Estamos en la sexta edición ya del Proctec. Dejar claro un poco lo que es, porque la palabra suena un poco rara y la gente que no esté muy en el sector, pues igual no la conoce demasiado el Proctec, es todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero en la parte relacionada del sector inmobiliario. Entonces, bueno, ahí contamos un poquito nuevas herramientas que podemos utilizar en el día a día, en el trabajo, y bueno, al fin y al cabo, aunque quieras centrarlo todo en el Proctec, cuando te pones a hablar de inmobiliario y a hablar del sector es completamente, no hablar del sector es completamente imposible. Entonces, pues al final acaban saliendo balances muy interesantes y en esta jornada, pues incluso hemos hecho un informe a través de inteligencia artificial que ha sido bastante impactante de cómo está la situación en el mercado. Sí, porque el informe que avanzaba así, algunos datos que nunca se habían dado sobre el sector en Vigo, ¿no? Muy novedosos. Sí, y además de ser un informe completo, o sea, que viene muy detallado por tasas de esfuerzo para poder comprar una vivienda, pues sobre todo para los inversores, que puede ser muy interesante, saber si realmente la población después puede pagar o no, puede pagar los alquileres, si... y bueno, sabe un poco tanto la parte socioeconómica como la parte inmobiliaria. Con datos muy detallados, yo al principio era un poco escéptico, porque la realidad de estas herramientas es que al principio ofrecen datos que quizá ponemos un poco en cuarentena, pero la realidad es que el informe lo comparto plenamente, o sea, se ha habido unos datos, pues los que manejamos prácticamente a diario las inmobiliarias, y creo que esto está fenomenal, porque que vaya habiendo informes de este tipo y que podamos irlos comunicando, pues en este caso a la prensa y tal, centra mucho al que quiere comprar y sobre todo hace que quiera comprar con tranquilidad, que sepa realmente en el escenario en el que se encuentra. ¿Cómo está el mercado inmobiliario en Vigo? ¿Muy convulso? Está en este momento muy revolucionado, muy, muy revolucionado. El mercado en este momento en Vigo es... tenemos una sobredemanda, curiosamente, de propiedades, hay menos propiedades en venta que demanda, esto es una cosa muy curiosa, cuando se lo contamos a los clientes a veces nos ponen cara un poco como sorprendidos, dicen, esto yo no es lo que estoy escuchando, no es lo que estoy oyendo, que si la subida de tipos va a hacer que las ventas caigan, pues la realidad es que no, o sea, las ventas se han mantenido. Vigo sí es cierto que es una ciudad muy estable en el mercado, es una ciudad muy instable, muy interesante para el inversor, sobre todo porque es eso, tenemos una tendencia como pequeña, pero de ascendencia, pero muy segura, o sea, hay muy pequeñas fluctuaciones, incluso la crisis sanitaria hizo que bajase muy poquito y rapidísimamente se recuperase el mercado, de manera que Vigo es una plaza segura. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas, sobre todo, es que es un mercado interesante para el inversor, entonces si viene inversor, pues la realidad es que si viene de fuera, sobre todo, como estamos empezando a ver que está pasando por ser una ciudad atractiva, pues complica más la situación de venta, porque de alguna manera lo que hace es reducir la propiedad en el mercado y entonces eso hace que se complique un poco más la compra. La ventaja, pues al final es bienvenido, siempre un inversor que la ciudad sea interesante para invertir, pues desde luego es interesante para todos, pero sí, sí está revolucionando. De hecho, en la jornada se comentaba que es la ciudad por la que más pronto pregunta cualquier inversor que se fija en Galicia. Es curioso porque todos teníamos en la cabeza que realmente era la Coruña y, de hecho, por el precio del metro cuadrado, Coruña está un poquito más elevado que nosotros. Es evidente, sabemos todos por lo que es la situación de indigidez tan próxima a la ciudad, los directivos hacen que, al final, pues el precio máximo, digamos, de vivienda se eleve porque hay un volumen de propiedad de alta calidad que está saliendo allí, entonces esto es un poco por encima. Pero sí, la realidad, sin embargo, es que después, si te pones a hacer los números, la inversión, como es más rentable, más rentable en vivo, compras más económico y alquilas prácticamente al mismo precio, con lo cual, pues realmente se hace una ciudad interesante. Y mencionar aquí que, al mismo tiempo, lo que comentaba antes es un problema, porque nos pasa, te comentaba en venta que la cosa está complicada, o sea, hoy en día en venta no puedes pensarte mucho si una propiedad te gusta, lo que pasaba antes que decías, bueno, me gusta, es muy complicado que en una semana venga alguien y me la vaya a comprar, a día de hoy las propiedades están vendiendo prácticamente como en alquiler, si te lo piensas un par de días es probable que la propiedad, si está en precio, eso es importantísimo, que esté en precio, si la propiedad está en precio, sale del mercado pronto, y del alquiler ya no te cuento, porque es una cosa ya fuera normal, o sea, está altísimo. ¿Hay también muchas cosas fuera de precio? Hay un volumen de mercado, sí, esto es lógico, el trabajo más complicado que tenemos en una inmobiliaria a día de hoy es hacerle entender al propietario cuál es el valor real de su propiedad. Normalmente todos tenemos nuestras casas como las mejores casas del mundo, es la que más nos gusta, por eso la hemos comprado, y luego muchas veces se unen los valores sentimentales o reformas en ocasiones que para ti son perfectas, pero resulta que para qué puede venir, pues no lo son, que hacen que tú consideres que el precio de la vivienda, pues te voy a decir un porcentaje probablemente fácil, del 90-95%, la expectativa del cliente esté por encima de la realidad del mercado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si nos vamos a un portal inmobiliario de referencia, como puede ser idealista, el último dato que yo tenía era que había 5.080 propiedades, anuncios, no propiedades, que es distinto, porque hay propiedades que están duplicadas. Entonces, pueden parecer muchas, repito, hay mucho duplicado, si sacamos, por ejemplo, mínimo un 50% de propiedades que puedan estar duplicadas, nos quedamos en 2.500 propiedades y de esas 2.500 propiedades hay un porcentaje muy elevado que está fuera de precio. Nosotros ahora mismo estamos consiguiendo vender las propiedades en algo menos de un mes aproximadamente, cuando el periodo natural es de entre 4 y 8 meses, con lo cual, pero importante, el cliente comprador sabe perfectísimamente cómo está el precio. O sea, hoy en día, tener acceso a herramientas de tipo de idealista, fotocasa, portales de este tipo, pues evidentemente haces un sondeo de mercado rapidísimo. Entonces, si quieres vender rápido, importante, no es vender barato, porque estamos en un momento que las propiedades se venden bien, como digo, hay sobredemanda, entonces no es necesario vender barato, pero sí es necesario acertar con el precio de venta, es lo más importante en este momento. Y también estamos, precisamente, no hay mucha oferta porque Vigo todavía no tiene un plan general, ¿no? ¿Qué va a suponer el plan general? Pues yo espero que suponga, primero, una entrada ahí de fresco, quiero decir, en el sentido de que lo necesitamos ecológicamente los que estamos en el sector, ¿no? O sea, estamos con un plan general ahora mismo, que quedamos funcionando, en 1993, un plan general antiguo, como digo yo siempre, todo lo que está pintado para poder edificar, está edificado, no hay suelo, no podemos crecer y entonces la manera de extensionar esto un poco es que haya más suelo. Entonces, cuando se apruebe el plan general, evidentemente, pues esto se empezará, cuando se apruebe, no, o sea, cuando se apruebe, exacto, entrará en vigor, después los motores comprarán suelo, después de comprar suelo edificarán, o sea, todavía nos queda un periodo largo, o sea, es que entre el plan general en vigor, pensemos en verano, por ejemplo, no quiere decir que ya tengamos el problema solucionado, tenemos que esperar todavía dos o tres años mínimo hasta que empezamos a ver, pues las obras terminadas y podamos empezar a extensionar el mercado un poquito. Yo creo que eso, insisto, hay mucha sobredemanda, la venta de obra nueva lo que va a hacer es absorber un poquito esta demanda y esperemos que lo que haga es que se emprega, pues al final, el pareje que es lo ideal, oferta y demanda que estén más o menos similares para que el mercado funcione con naturalidad y dejemos de tener estas tensiones. ¿Cómo ves el futuro del sector? Es muy buena pregunta. El futuro del sector siempre se ve mal. Yo leo la prensa todos los días y todos los días las propiedades van a caer, las hipotecas, la guerra, bueno, este sector me imagino que todos, estamos viviendo unos momentos convulsos en general y el sector, pues la realidad es que es un sector muy comodín para poder hablar de él en muchas ocasiones y a veces con mucho desconocimiento y esto nos preocupa mucho porque, lo que te comentaba hace un ratito, muchas veces la realidad del mercado no es lo que vemos publicado y en este caso voy a romper una lanza por Atlántico Diario porque es que no es lo mismo el mercado nacional que el mercado local y vosotros siempre estáis ahí dando datos de mercado local que a nosotros nos hace un favor muy grande porque cuando se habla de la vivienda cae en España por un motivo de una crisis, por ejemplo, ¿vale? Pues, ¿qué hace? Pues el cliente, por ejemplo, vamos a poner el típico ejemplo, cliente de Madrid, que hay mucho, que tiene segunda residencia en la costa del Mediterráneo. Bueno, pues entonces, ¿de qué te deshaces cuando entras en un periodo de crisis? Del gasto, de la segunda vivienda cerrada que no utilizo, con lo cual vendo esa vivienda, la puedo vender incluso a precio por debajo de mercado porque es una segunda residencia, con lo cual hasta puedo permitirme cierto margen a la baja y esto hace que haya un volumen muy grande de mercado que cae. Esto lo extrapolas a grandes capitales y no pasa porque el que vive en Vigo, el que vive en Pontevedra, en La Coruña, en Madrid, en Barcelona, no vende su casa aunque haya crisis, tiene que seguir viviendo en ella. Entonces, ¿qué pasa? Los datos se ven muy tocados por la vivienda, segundas residencias, viviendas vacacionales y entonces no reflejan la realidad del mercado nacional con las capitales. El producto en capital de provincia, en gran ciudad como puede ser Vigo, en principio en España fue, y en Vigo en particular, que es el que más conozco, un producto muy seguro. Esto es otra cosa que le gusta mucho el inversor, porque compras y compras un producto que sabes que vas a poder vender siempre como mínimo en el mismo precio y lo normal es que vendas un poquito más alto. Entonces, yo lo veo bien, o sea, siempre se está diciendo que está mal, siempre se está diciendo que vamos a caer y nosotros la realidad es que afortunadamente, pues vamos manteniéndonos y esa curva de precio que se refleja un poco de subida lenta y tal, pues lo vamos viendo también en las operaciones que vamos cerrando. No notamos un especial, por ejemplo, cuando la subida de tipos ahora, si es cierto que hubo un porcentaje de gente, sobre todo el que iba más justito, que se queda fuera del mercado, pero luego resulta que te encuentras que hay un porcentaje de gente que antes no contaba con sus familias y ahora llegan los padres, llega la familia, con el ahorro familiar apoyan y las operaciones resulta que siguen saliendo, de otra manera, pero sí se siguen haciendo. Con lo cual, yo siempre soy positivo y la realidad es que hasta el momento no me he equivocado. El mercado está bien, aquí tenemos nuestras peculiaridades, cuando tengamos plan general yo creo que vamos a distensionar un poco esto y en principio creo que es un mercado sano, no tiene nada que ver lo que está sucediendo ahora con la crisis del 2008, en absoluto. Pues hemos analizado un poco el mercado, muchas gracias Pablo por venir a este Atlántico. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.